¡Somos lo que conversamos! Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Somos lo que conversamos, SQC, acá de la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, nuestro auspiciador y anfitrión. Hoy están con nosotros nuestros panelistas habituales, Patricia Arancibia Clavel. Hola, Patricia. Hola, Federico. Historiadora, doctora en historia, autora de numerosas publicaciones. Bienvenida. Y emprendedora, ¿sí? Sí, bueno, es que ahora lo quise reducir un poco. Luis Eduardo Escobar, economista, candidato a doctor en economía y asesor de empresas. Hola, Luis Eduardo. Bienvenido. Bueno, y tenemos el gusto de tener con nosotros a Óscar Landerreche, economista, doctor en economía, director de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad de Chile. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias por la invitación. Mucho de tenerte acá con nosotros. La idea de este programa, de este capítulo, de SQC, es dedicarlo a, no diría a la economía, pero a temas vinculados con la economía y que tienen mucho que ver con la política. Y en ese sentido, a mí me gustaría abrir los fuegos con las implicancias de las cifras de la encuesta CACEN y la implicancia de la existencia de la encuesta CACEN y su importancia para la política y las políticas públicas. Tú has dado bastantes declaraciones, has escrito columna, Óscar, y te han entrevistado Patricia Arancilla en el Diario Financiero, que es una muy buena entrevista, sobre este tema. ¿Por qué no abrimos los fuegos con eso? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que las cosas que uno ha dicho, en verdad, reflejan un estado de ánimo de bastantes personas que usan estas cifras para hacer análisis de política pública, para hacer análisis de economía aplicada, sociólogos, personas que usan estas cifras en realidad para alimentar un debate público, razonado, interesante, que están crecientemente preocupados por lo que está ocurriendo con la CACEN. O sea, la CACEN, hay que entender una cosa, nosotros nos acostumbramos a lo que tenemos en Chile. Chile es un país que tiene un patrimonio, en términos estadísticos, muy importante, comparado con casi cualquier país de nuestro nivel de desarrollo, tenemos buenas estadísticas, estadísticas que además no son baratas de hacer. La CACEN, por ejemplo, es una encuesta muy profunda, con una muestra grande, que se hace hace mucho tiempo, bastante comparable dentro de todo, ¿no es cierto?, y eso mismo pasa con otras encuestas, y hay un grado creciente de politización de que la CACEN se convierta, tal como lo he dicho en artículos y en entrevistas, en un botín comunicacional. O sea, recién el fin de semana pasado vimos al ministro de Mideplan, no se llama Mideplan, ahora se llama Desarrollo Social, ¿no es cierto?, una vez más revelando cifras, sin haber puesto a disposición de la comunidad los datos. Entonces, es como la idea de, no, los datos son míos, y yo le saco un rendimiento comunicacional. Entonces, esto viene ocurriendo, y anticipando un poco, esto viene ocurriendo desde hace tiempo, no es una cosa este gobierno, yo diría que en el último gobierno de la concertación ya se producía esto, no es solamente respecto a la CACEN, se produce respecto de varias cifras, y creo que es perjudicial, porque, por ejemplo, hoy en día, con esto redondeo, ya existen cuestionamientos metodológicos respecto de la encuesta, porque cuando se implementa, se empieza a discutir sobre el secreto de los datos, si es que la agencia que lo ejecuta le tiene que entregar los datos a Mideplan, sí o no, empieza a ver, se empieza a diluir, por así decirlo, la frontera entre quien levanta la información y quien toma decisiones sobre su base. Yo creo que ya estamos llegando a un extremo de eso y creo que es hora de tomar medidas para proteger el patrimonio estadístico. Es muy importante eso, Pati, antes de darte la palabra, siguiendo esa línea, porque el patrimonio estadístico, que tú llamas, es el mínimo común que todos debiéramos aceptar, ¿no? El día en que nos digan que somos 25 millones de habitantes y no 17, todo cambia, ¿no? O 5 millones de habitantes. Y en ese sentido, tu llamado es muy importante. ¿Qué opinas tú, Pati? No, yo creo que la desconfianza, digamos, en todo tipo de estadísticas es tremendamente perjudicial, incluso para las políticas públicas. Es decir, si todos empezamos a desconfiar de que no somos 17, sino que somos 8, o que bajaron tantos pobres o no tantos pobres, es decir, nos complica, primero, porque las políticas públicas, entonces, se hacen en base a cifras que no son reales. Entonces, yo ahí comparto lo que dijo Oscar, de que es necesario poner mano, echar mano, y crear un INE con una estructura al estilo del Banco Central, que es el planteamiento que tiene Oscar. Porque estas son estadísticas oficiales, ¿no? Son estadísticas de otro órgano. Esta es la cosa macro, pero yo quiero ir a la cosa un poco más micro, que así todo, con todos los problemas que ha tenido la CACEN, con todas estas desconfianzas, yo creo que es indudable que se está produciendo a raíz de dos elementos claves que ha señalado el gobierno. Bueno, uno es el crecimiento y otro es el empleo, ha ido, cifras más, cifras menos, en un proceso de disminución. Y yo creo que eso es lo de la pobreza y de la indigencia, a través de políticas sociales también. Pero las encuestas parece que lo que mencionan eso no se dice eso, ¿no? Sí, lo que yo quiero decir es que la CACEN, de alguna manera, está demostrando que sí, estamos en un proceso de baja, que no es suficiente ni mucho menos. Pero aparentemente estancado desde el 2006, ¿no? Sí, pero por ejemplo, yo creo que hablar de 148.000 o 150.000 personas que salen de la indigencia es un tema no menor, son 158.000 personas. Pero es que eso me confunde tantas cifras, digamos, de punto de vista, pero parece que desde el 2006, entiendo yo, no soy un especialista en cifras, pero que desde el 2006 estamos más o menos estadísticamente estancados. Y lo que a mí me encantaría conversar con los economistas acá, y por eso aquí voy a escuchar, es que si ustedes están de acuerdo con que las políticas que deben utilizarse para justamente cerrar el tema o reducir al máximo la pobreza, son las herramientas que está utilizando este gobierno. Ese es un punto político muy importante y para allá vamos ahí. Pero, ¿estamos estancados o no, Luis Eduardo, de tu punto de vista? Porque se dice que cualquier variación que esté dentro del margen de error de una encuesta no va para analizarla mayormente, ¿no? Bueno, ese ha sido, yo creo que parte de la utilización política de la que hacía Luciano Oscar tiene que ver justamente con eso. O sea, aquí tenemos... Los estándares internacionales en esta cuestión son bastante claros. El día, como lo hace el Banco Central, a las 8 de la mañana se ponen en la página web todos los datos, toda la información, todo es público, todos tenemos acceso a la información. Y eso no ocurrió en la casa. Eso no ocurrió en este caso. Hasta el día de hoy, que yo sepa, no sé si salió en el fin de semana, no lo logré ver, pero no ha salido el margen de error de la encuesta. Eso es muy delicado. No sé por qué no lo he querido hacer, pero el ministro que está a cargo de esta cosa es la persona responsable de hacerlo. ¿Quién es? No ha ocurrido. ¿Quién es la ley? Entonces, y la base de datos tampoco ha sido publicada. Si gente está en la encuesta, no ha podido revisarla. Bueno, nadie. Entonces, el problema es el siguiente. Muchas veces nosotros hablamos de la importancia de reformar y fortalecer el Estado. Esta es un área crítica en la cual se necesitan recursos, se necesita una decisión política de fortalecer al INE, de encargarle al INE y que se haga cargo, como en todos los países desarrollados del mundo, de todo lo que tiene que ver con encuestas de uso público y censos. ¿Puedo hacer un INE? ¿Significa Instituto Nacional de Estadística? Instituto Nacional de Estadística. Para la gente que no maneja. Es el que está haciendo el censo poblacional en estos días, digamos, que acaba de terminar. Entonces, uno de los problemas que ha tenido la CACEN justamente es que no tiene domicilio. Se compite por hacer la encuesta, como si fuera una provisión de bienes y servicios. ¿Por qué? Son terceros, se externaliza. Claro, se externaliza. Entonces, eso también hace que la gente se haga preguntas sobre quién está a cargo de esto, cómo se está haciendo, quién es la metodología, quiénes son las personas responsables finalmente. ¿Es una universidad? Entonces, en este caso, sí, generalmente ha sido una universidad. Pero es la universidad y adicionalmente, después está involucrada la CEPAL en una corrección de los datos. Es un proceso que tiene demasiadas partes y es poco claro quién es el responsable de generar y de resguardar bien las estadísticas. Por eso que hay dudas sobre la calidad metodológica de la CACEN. Entonces, yo creo que en realidad, si discutir si la pobreza disminuyó en ciento y tantos mil o aumentó en ciento y tantos mil, no tiene mucho sentido porque no tenemos acceso a esa información. Claro, porque tú no eres uno de los indigentes que salió de esa situación. Pero la gente no te cree. Nosotros hicimos una encuesta, mucho más chica, por cierto, hace dos semanas atrás, donde la gente mayoritariamente dice que la situación de pobreza no ha cambiado en el país. Esa es la percepción. Entonces, si queremos cambiar la percepción, tenemos que tener datos que sean sólidos. Esta externalización de quienes hacen la encuesta y entregan los datos, los toman, me imagino, en toma de campo de datos y lo entrega y la procesa. No son entrevistas, son entrevistas casa a casa. ¿Desde cuándo se externaliza la encuesta? Desde siempre. Ah, desde siempre. Desde siempre. Oye, ¿y qué hay del... Entonces, pero fíjate lo que ocurre. O sea, un instrumento que es clave, como dice Oscar, para el diseño, y Pachiza concuerda, para el diseño y la discusión de políticas públicas, resulta que está externalizado. Eso no ocurre con el censo poblacional, no ocurre con el censo agrícola, no ocurre con el censo industrial. Bueno, con el censo ojo, porque está empezando a ocurrir. No, no. No, siempre se ha contratado gente para hacer censo, porque los censos requieren movilizar mucha gente al campo, digamos, a las calles, y entrevistar a gente que está individualizada de antemano y seleccionada con criterio bastante exigente. Entonces, siempre es necesario contratar gente para hacer eso, pero la supervisión del trabajo de campo tiene que estar en un organismo especializado como el INE. Pero en el censo, perdón, el censo... Este primer año que se contrata gente para hacer el censo, siempre fueron los propios ciudadanos con algunos contratados para ciertas zonas. Está bien, pero a medida que va subiendo el nivel de ingresos, está bien contratar gente, si nadie se opone a que la gente que haga la pega no tenga recomendación. Pero yo nunca había escuchado tanta crítica al censo como ahora. Está bien. De que no fueron a censar a tales lugares, de que... Bueno, pero espérenme, el censo poblacional, en este caso, no es un censo como estábamos acostumbrados a hacerlo en Chile en décadas anteriores, en el cual se encuestaban a todos, se visitaban todos los hogares de Chile. No, ahora se hace en base a un muestreo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Y por eso que no todas las casas han sido visitadas. Eso yo nunca lo he escuchado. Bueno, a nosotros nos dijeron que... Pero ha salido en los diarios. No, dijeron que iban a... No, 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 está ahí la información. De hecho, el INE ha publicado en su página web que si no te llaman, tienes que llamar para pedir que vengan a censarte, porque ellos deben haber hecho todo. Yo no tengo la misma interpretación que tú. ¿Te quedaste en Estados Unidos? Yo creo que son embostros. Yo tengo la impresión... Yo sé que en Estados Unidos hace rato hubo la cena así. Yo entendía que este es el hacer sobre la edad de la muestreo y, de hecho, en mi edificio no encuestaron a todo el mundo. Preocúpate. Preocúpate. Hay un problema con el tema del censo, pero, bueno, podemos discutir la metodología, pero a mí me preocupa más el efecto que tiene sobre las metodologías el hecho de que uno quiera hacer más cosas que solamente levantar datos estadísticos de calidad con estos instrumentos. Entonces, cuando uno dice, mira, lo que yo quiero es, para ser majadero, con la CACEM quiero levantar datos y además generar una agenda noticiosa. Eso le hace mal a la encuesta. Si yo quiero hacer un censo y además quiero crear empleo con el censo, eso le hace mal al censo. Entonces, yo creo que... Y dicen más técnicos los instrumentos. Yo creo que es urgentísimo lo que tú planteas. Urgentísimo que tengamos una ley de autonomía del Instituto Nacional de Estadísticas. No es ningún problema de que las encuestas se externalicen o se pidan... Lo hagan en la CEPAL y tal. Ni un problema. El problema es que, como tú decías, el responsable metodológico esté claro y tenga independencia. Y la supervisión del trabajo. Y tenga los recursos para hacerlo. Yo creo que estamos lejos de eso. Y lo malo es que... Y yo creo que es importante abordar el tema ahora porque efectivamente hoy en la era de Twitter, en la era del troleo, en la era de Facebook, es mucho más fácil desprestigiar un instrumento y por lo tanto uno tiene que cuidarse más de los estándares para protegerlo. Entonces, llegó la hora de... Una sola cosa. A mí me pareció ya en los chicos, súper vergonzoso igual, esto que hicieron algunas exministras, de ir a discutir en esta misma onda que está hablando Oscar. Es decir, al politizarse la CACEN o al politizarse cualquier instrumento de esta naturaleza, vemos equivocarse a uno, pero también vemos patéticamente a un grupo de exministras tratando de, como alguien dijo el gobierno, como felices de que la pobreza se hubiera estancado o como felices que la pobreza no hubiera bajado. Y eso es un espectáculo horrible, donde no está solamente involucrado, digamos, un pedazo, digamos, de la sociedad chilena o del gobierno, sino que toda la clase política. Y eso a mí me da mucha pena, mucha rabia y desde esa perspectiva yo comparto de hacer del Instituto Nacional de Estadísticas, del INE, un organismo mucho más independiente, autónomo en que todos volvamos a tener confianza. Buen punto. Pero la vergüenza es... Pero sobre ese punto, una de las cosas que es fundamental, a mí me tocó participar en uno de los esfuerzos por tratar de fortalecer el INE durante la administración del presidente Lago. ¿Cuál fue, cuál era el punto de tope siempre? El punto de tope era, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Las lucas. Entonces, por eso cuando uno dice, mira, tiene que haber una reforma tributaria en serio, tenemos que discutir la reforma del Estado en serio y fortalecer a ciertos organismos, uno de los organismos es el INE. Pero para eso necesitamos más plata. Es un buen punto. Ya vamos a llegar a eso, pero pregunta, Oscar, ¿ha disminuido la pobreza o está tanca? A ver, si uno... Pobreza extrema y no extrema. Yo tengo que decir que nosotros, o sea, yo tengo, yo soy un usuario de la CACEN para muchos artículos de otros temas, digamos, temas laborales, etcétera, y yo tengo una discusión respecto de la CACEN 2009. Yo creo que la CACEN 2009 no fue completamente, no es completamente comparable a otras. En plena crisis, ¿no? No solamente porque fue en plena crisis, sino de que hay serias dudas respecto de las fechas del trabajo de campo, lo que en un país con la estacionalidad que tiene el empleo en Chile tiene consecuencias importantes. Entonces, uno puede mirar la de 2009 y comparar, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con sacar conclusiones respecto de eso. Pero ya estamos en problema. Cuando hay que hacer esas prevenciones... Bueno, es el problema. Estamos en problema. Entonces, hay maneras de hacer correcciones, en fin, bueno, pero ya. Pero, entonces, si uno mira con el 2006, uno lo que observa es que los niveles de pobreza se encuentran... En realidad, respecto al 2006, subieron un pelito, digamos. Pero es un monto que se encuentra probablemente, porque no sabemos la... Probablemente dentro del... De ese margen del borde que no han dado. Hay un estudio, no un estudio, es un ejercicio que hizo un colega nuestro, digamos, como Rodrigo Wagner, ¿no es cierto?, lo posteó en redes, en que hace un ejercicio de ver cuánto rinde el crecimiento desde el punto de vista de reducción de la pobreza. Y lo que él observa es que esta es la primera casen en que ya no rinde, igual que las anteriores. O sea, en los anteriores, estamos hablando de los 80, digamos, uno observa que el país crecía tanto, por así decirlo, dólares per cápita y lograba reducir X, digamos, en términos del porcentaje de pobre. Y eso más o menos había seguido. Ya en el 2009 como que se empezó a salir, a pesar de los problemas metodológicos, uno tiene que notarlo, y en esta definitivamente se salió. Es decir, ya no... ¿Esto por qué? ¿Por mayor desigualdad? No, probablemente hay varias razones. Una es que, en la medida en que uno va superando ciertos niveles de... O sea, que uno va sacando a cierta parte de la población de la pobreza, van quedando los sectores que son más duros de sacar, en los cuales hay elementos socioculturales súper complicados de abordar. Esa es una de las razones, probablemente. Y la otra razón que yo creo que se ha conversado poco, y que puede ser un poco fome, pero la que yo creo, es que la volatilidad de la economía chilena ha aumentado mucho con posterioridad a la crisis asiática. Fundamentalmente porque como somos una economía muy abierta, estamos muy expuestas a los fenómenos globales. Y si uno observa la economía global hasta la crisis asiática, había un proceso de estabilización del ciclo económico global que ayuda a los pobres. Ayuda a que tú saques a gente de la pobreza porque hay poca incertidumbre, hay poco riesgo. Con posterioridad a la crisis asiática se ha acelerado y se ha amplificado el ciclo mundial. Hay una crisis a cada rato. Los ciclos son mucho más rápidos. Yo creo que eso hace mucho más difícil sacar a la gente de pobreza porque meterla a trabajar, capacitarla, etc. requiere una serie de certezas, tanto para empleadores como para las personas, que son más difíciles de proveer hoy en día. Entonces yo creo que hay una combinación de fenómenos que está haciendo que, en el fondo, el rendimiento, el crecimiento hacia la reducción de pobreza, se ha reducido. Ahora, un buen punto que mencionó, Eduardo, ¿qué opinas tú, Pati? No, no, yo quería... Es decir, vamos a una reforma tributaria, es imprescindible para generar más dinero para atacar estos temas. Yo lo tengo clarísimo, que sí. Ahora, pero quiero hacer una sola acotación, y es histórica, perdóname, Federico. Mientras no vayas a los fenicios no hay problema. A ver, no, no, la pobreza es un mal endémico en Chile, digamos. Uno de los personajes, desde el punto de vista no estadístico, que más trabajó eso y más se preocupó de eso fue Gonzalo Vial Correa, un gran historiador, cuyo centro, digamos, de atención fue justamente ese. Entonces, este es un problema endémico, un problema país, un problema que no tiene que ver a mi juicio, no sé qué pensar. Piensa usted, que no tiene que ver con cuestiones ideológicas, solo en cuanto que todos estamos de acuerdo, que hay que bajar la pobreza, y en lo que discutimos es cuáles son las mejores herramientas para hacerlo más rápido o menos rápido. Y más permanente. Y más permanente. Y más permanente. Dentro de lo que se puede, digamos, en un mundo donde existe la pobreza per se, en el mundo, digamos. Es decir, tampoco creamos que en algún momento vamos a llegar a un nivel maravilloso, porque eso es engañar a la gente. Es decir, sabemos que va a haber siempre pobreza y va a haber siempre riqueza. Porque son conceptos relativos. Pero que obviamente el interés de todos, por lo menos el mío, es buscar el máximo de equilibrio. Entonces, lo primero es decir que... ¿Menos desigualdad? Pero obvio, menos desigualdad. Entonces, es un mal endémico donde tenemos que unirnos como país en un proyecto, en un proceso que nos lleve justamente a buscar esas herramientas que lo lleven a una mejor solución. ¿Y por qué digo esto? Insisto, porque veo que a nivel Congreso, a nivel Parlamento, a nivel senadores, diputados, gobierno, oposición, el tema se está creando en la cosa chica. Y lo que habría que hacer es justamente poner a pensarse. Y ya se ha pensado en los organismos pertinentes, y existen los expertos en esto, que realmente empiecen a ejecutar las políticas que nos ayuden de aquí a un tiempo largo. Pero hace falta dinero, ¿cierto? Y en este sentido yo me remito a... No, dinero, pero más que dinero. Dinero y política y consenso, estamos de acuerdo. Consenso. Hoy día, a salvo, corríjame si me equivoco, pero el mundo político mayoritariamente, asumió que es necesario, pero mayoritariamente ha estimado que la reforma tributaria planteada va a recaudar muy pocos recursos. O sea, habla de 700, 800 millones de dólares, parece. Y hay otras propuestas, como la que lideró Luis Eduardo, que son más o menos 10 veces más los recursos con otras medidas adicionales, llegando más o menos a los 8 mil millones de dólares. No, esa es una propuesta en la que... No, al final no hubo participación. No, esa es la de la oposición. No, la nuestra es como 20 veces más grande que el gobierno. Nosotros estamos hablando de 14.500 millones de dólares. Entonces, hagamos... Vámonos a esa. Hay una que es intermedia. La de la oposición. La de la oposición. Ah, ya, ya. La de usted es un grupo de especialistas. Nosotros somos un grupo de especialistas que... Pero son todos de oposición. Sí, éramos todos de oposición. Pero antes de eso, algo fundamental. Pero son técnicos reconocidos. Por ejemplo, está Michel Yorrat en nuestra comisión, que también está en el grupo que participó del CEP. Pero antes de ir a las distintas, solamente una acotación, perdón, a mi perro. Es la siguiente. Hasta hace dos años, un año y medio, incluso dentro del gobierno, no se podía hablar de reforma. Estamos de acuerdo. No sé si esto de hacer... Entonces, lo interesante es que estamos frente a... Discutiendo cifras. Ya, pero el punto es que... Estamos de acuerdo que con 700, 800 millones de dólares podría ser poco para... Es la envergadura de los cambios que hay que hacer. Pero quizás nunca vamos a llegar a esa situación de 14.000, 15.000 millones de dólares, pero eventualmente... No nos íbamos a llegar. Ojalá. Estoy seguro. Lo que pasa es que no nos vamos a llegar durante este periodo. Pero la de los 8.000 millones de dólares, que es la propuesta de la oposición. Sí. ¿Qué hay que hacer con esa enorme cantidad de dinero? Más o menos, así, a grosso modo, para hacer un empuje y un... con un acuerdo político de por medio. ¿Cómo usar esos recursos para bajar la... Antes de darle la palabra a Óscar sobre ese punto, hay una cosa que yo creo que es importante que mencionemos. Patricia tiene razón cuando ella dice que la pobreza existe en todas partes del mundo. El problema es cómo uno la mide, a qué se refiere. Salió en la conversa la palabra de que la pobreza era relativa. Pues bien, nosotros en Chile no medimos la pobreza en términos relativos. La medimos en términos absolutos. Nosotros decimos, mire, por encima, por debajo de 36.000 pesos, eso constituye pobreza. No, no son parámetros internacionales. No hay parámetros internacionales acordados para medir la pobreza. Hay estándares distintos. Hay un dólar diario, dos dólares diarios, cinco dólares diarios. O sea, los estándares internacionales son mucho más bajos. Son mucho más bajos. Son los que se aplican en África, etc. O en los países más pobres de Asia, como Bangladesh. Entonces dicen, ¿cuánta gente en el mundo vive con un dólar o menos? Esa es una manera de medirlo, que es lo que nosotros hacemos en Chile. Ahora, otra manera de medirlo es lo que hacen los demás países de la OCDE, que es que lo miden en términos relativos. O sea, la gente pobre es la que tiene un determinado porcentaje por debajo de la media nacional de ingresos. Y eso daría en Chile una línea de pobreza mucho más alta que tenemos. ¿Cuál es el parámetro que ocupa? Y por eso que Felipe Larraín, cuando escribió, publicó su artículo en el 2009 sobre la pobreza, decía que hay que multiplicarlo por tres, por lo menos. Sí, no, claro, aquí es divertido porque todos han dicho cosas distintas. ¿En qué otra cosa que olvidaron? La gente entra al edificio de Ateneo 120 y cambia opinión. A ti también te pasó algo. Eso podemos discutirlo en off. Oye, antes de irnos al corte, ¿cuál es el parámetro que según tu concepto es el adecuado para objetivar? Objetivar algo que es relativo, pero hay que objetivarlo para medir el de la pobreza. El que se usa en Chile está bien. ¿Es parámetro óptimo? No, en Chile lo que usamos en realidad es como la supervivencia animal, digamos. Eso es lo que estamos hablando. Es mejor que el estándar africano, digamos, de un dólar diario. Pero sigue siendo un mal estándar. Pero es demasiado... ¿Estás de acuerdo? Sí, es un referente, pero es un referente que ha sido superado por las incursancias. Son mil pesos diarios. Bueno, vamos a... 32 al mes. Un corte, acá desde la Universidad de Talcán, su sede de Santiago, Somos lo que conversamos. Ya volvemos. Gracias. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Hola, estamos de vuelta. Somos lo que conversamos. Ese es José desde acá, la Universidad de Talcán, su sede de Santiago, nuestro auspiciador y anfitrión. Se aburre eso. Estábamos hablando de la CACEN, de la encuesta, y de los parámetros, y de pobreza, tema pobreza, y también de parámetros para medirlo. conversábamos que son conceptos relativos, pero para poderlos medir hay que objetivarlos, y en ese sentido hay distintos parámetros internacionales, y Chile ocupa un parámetro mejor que el que se ocupa en los países más pobres, pero inferior o muy inferior a los que se ocupan en los países más ricos. Sobre todo en el estándar que fija la OCDE, ¿cuál es, antes de evolucionar hacia qué hacer con el dinero que se recaudaría, eventualmente una reforma tributaria, qué hacer para disminuir pobreza, y para disminuir desigualdad, que no siempre son las mismas medidas? Hacia allá me gustaría conversarme un poco, pero antes, ¿cuál debiera ser el verdadero estándar de medición, de objetivación, para medir la pobreza en Chile, y no engañarnos todos? Porque de repente somos autocomplacientes, decimos, oye, mira, queda cada vez menos pobreza, pero estamos midiendo una pobreza, estamos diciendo que no es pobre, una persona que gana mil pesos, y que no puede ni siquiera tomarse un transantiago al día, esa persona, desde cualquier punto de vista, con cierta razonabilidad, no en los números, pero no en la estadística, pero con razonabilidad, y es pobre, si no puede tomar una micro al día. Mira, yo te diría que una de las cosas, yo encuentro afortunadas que ocurrió en el gobierno pasado, que fue básicamente obra del Ministerio de Hacienda, fue este cuento en que nos metimos con la OCDE, yo tengo que decir que cuando nos asociamos a la OCDE, yo lo encontré espantoso, yo encontré una cosa de arribismo, de arribismo, una cosa, ya está bien, pero con el tiempo he cambiado opinión, porque me he dado cuenta de que en la medida en que nos sometemos, a ese estándar de comparación, se vuelve mucho más exigente, entonces ya como que ciertas autocomplacencias en el área laboral, de educación, desaparecen de un suácate, porque tú miras la OCDE, incluso los países menos favorecidos de la OCDE, y tú no te ves tan bien. Y hoy día estamos siendo autocomplacientes, pienso yo, respecto a la medición. Yo creo que el estándar debiera ser lo más parecido a lo que se considera pobre en la OCDE, yo creo que ese debiera ser, nosotros deberíamos... ¿Y qué es lo que se considera pobre en la OCDE, Oscar? O sea, primero es un estándar relativo, que es lo que decían hace un rato, y es algo así como, tú me corregirás, algo así como que si tú ganas la mitad del promedio de la población, por debajo de la mitad del promedio, de la población de tu país, lo que hace que sea una medida en el fondo... El saldo mínimo, por ejemplo, podría ser una medida, yo sé que no tiene nada que ver, pero 193 mil pesos, ¿te puede hacer una medición de una persona que es pobre? Hoy en día en Chile yo creo que estaría... Por debajo de eso. Por debajo de eso, claro. Pero por arriba lo actual. Entonces, el punto es el siguiente, que lo más interesante de esa medida es que es una medida que en el fondo es una medida de desigualdad. Esa es la verdad. Es una medida de desigualdad por el lado inferior de la distribución y reconoce un hecho esencial y es de que la pobreza es un tema relativo. O sea, efectivamente, el más pobre de Chile, si uno lo compara, no sé, con la población de hace 100 años, obviamente que el consumo calórico, los estándares de todo, probablemente son superiores. Entonces, en el fondo uno necesita reconocer que la pobreza y el estándar civilizatorio que le colocan a la población es algo relativo. Y yo creo que nosotros aspiramos a ser un país desarrollado, al menos eso nos dicen todas las autoridades. ¿No es cierto? Bueno, tenemos que ser un país desarrollado no solamente en que nuestras empresas anden por el mundo y que nuestra línea aérea sea buena. Ojalá seamos un país desarrollado en otras cosas, incluyendo los estándares que nos sometemos. Un muy buen punto. Y respecto a eso, me gustaría llegar al tema de fondos. Si tenemos 8 mil millones de dólares más de recaudación aproximadamente, no lo que tú querrías o yo querría que se hiciera, sino que, ¿qué piensas tú que puede haber un acuerdo político para gastarlo, en qué gastarlo, cómo gastarlo? ¿Qué es viable? ¿Qué te parecería viable? Yo, desafortunadamente, tengo un mal juicio ahí. Yo creo que lo necesario no es viable. No, desafortunadamente, yo tengo una visión pesimista. No habría votos para eso. Es que yo creo que lo necesario, que es una ofensiva de una escala de ambición importante coordinada en una serie de áreas de política pública, que se refuerzan unas con otras, en el clima político chileno, con el estado de ánimo de los políticos chilenos actuales, con la dinámica de los medios, la velocidad a la cual se discuten las cosas, y la falta de profundidad con que se discuten, creo que es muy difícil. Yo creo que uno se puede mandar una ofensiva tremenda. Por ejemplo, usar esa plata para la educación pública, por ejemplo. Hablemos, entonces, de lo que tú estimas que hay que hacer, ya que no va a haber... Déjame dar un ejemplo. Tú dices, ¿sabes qué vamos a poner todo? Cuadruplicar, cuadruplicar las subvenciones y vamos a meterle, subirle los sueldos a los profesores y todo lo demás. Bueno, el año pasado tuvimos un fenómeno de estudiantes que salieron a protestar, que tenían muchos temas, digamos, pero había un detonante básico y era que aumentamos, multiplicamos por cuatro o cinco veces el sistema de educación superior, pero no existe la economía para absorber esos profesionales. Mucha gente estudia, estudia carreras, que tienen un título, capaz que incluso hasta aprendan algo, que no es siempre el caso, pero van a la economía y no existe la economía para absorber esos profesionales. Entonces, si tú no haces una política económica de desarrollo de sectores productivos que tenga que ver con lo que estás financiando desde el punto de vista educativo, una política va a derrotar la otra. ¿Me entiendes? Entonces, y ese es un ejemplo, pero al mismo tiempo tú tienes que plantearte qué tipo de mercado laboral, qué tipo de sistema de negociación colectiva, qué tipo de tema de relaciones laborales tienes que sea consistente con estas otras dos políticas, qué políticas sociales son consistentes con esas políticas laborales. Si tú estás diciendo que la reforma tributaria en sí misma, en sí misma, sea de 700 millones, sea de 10 mil millones o sea de 25 mil millones, en sí misma no va a... O sea, va a rendir menos. O sea, obviamente que va a tener algún avance, pero no va a solucionar un problema que es estructural, que es integral. Y en eso quiero decirte, Oscar... Pero es muy delicado lo que nos dice, que no va a haber acuerdo político pasado. Y soy poco optimista respecto a la capacidad de este sistema político logrado. Y menos optimista... Yo estoy absolutamente de acuerdo con Oscar en esto. ...con el sistema político que tenemos hoy en día, que en el fondo no hace a los políticos competir demasiado, genera dinámicas de empate un poquito artificiales, no genera incentivos, digamos, para generar cambios, ¿no es cierto?, sino más bien para atrincherarse en las posiciones y en las personas que votan por uno ya. Yo creo que es... Yo no lo veo, sinceramente. ¿Qué medida distributiva... Vamos a la otra variable. Distributiva, a tu entender, es esencial ya. ¿Con más dinero o sin más dinero? Es que ves, tú... Es que yo me voy a resistir a decir eso, porque en la medida en que uno diga eso, dice... Entra en la dinámica de que cada uno tiene su reforma favorita. Y yo no creo, sinceramente, no creo de que sea posible transformar la desigualdad en Chile con una medida a la vez. Entonces, yo creo que, de hecho, creo que esa es la historia de la concertación. Uno a uno. Uno a uno. Que tiene sus virtudes, se lograron muchas cosas, pero transformar la desigualdad... Entendamos lo siguiente, los índices de desigualdad de hoy en Chile son un poquitito más altos, pero bastante en el vecindario de lo que eran en los años 50, 60. Pasó Allende, pasó Pinochet, pasó Elwin, pasó esto, subió, bajó un poquito. Pero Frey Montalva y Allende era bastante más bajo que... No bastante, no bastante. Era más bajo. Un poco más bajo. Era un tercio menos, por lo que yo, la cifra que he visto... No, 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 no. Bueno, ustedes son los expertos, así que no voy a... No, 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 no. No voy a entrar en esta... También la desigualdad... Desde que llegaron los españoles. También la desigualdad es un problema técnico en Chile. En el momento más igualitario, según las cifras que existen, en el momento más igualitario de la historia de Chile, que es el segundo año de Salvador Allende, Chile era, en esa época, con los indicadores de esa época, todavía uno de los países más desiguales del mundo en esa época y hoy. Además con políticas que generaron... Nos falta mucho, pero mucho, mucho. Entonces, tú haces todo tipo de cosas. Estamos hablando de épocas en que se intentaron cosas bien dramáticas. Reformas agrarias, la UP, la nacionalización del cobre, contrarreforma neoliberal, la medida de lo posible, o de no sé cómo se llama lo que sigue, ¿verdad? En fin. Y, bueno, algunas cosas se logran. Si uno mira objetivamente, hay una reducción en la desigualdad durante los últimos 20 años, cuando uno considera los instrumentos del Estado. Pero es una reducción que en su velocidad y en su magnitud no alcanza para que estemos solucionando el problema endémico. De hecho, si uno mira la cifra, y de nuevo hay que tener cuidado con el tema de la que hace en 2009, pero si uno mira la larga, desde hace 20 años, lo que se observa robustamente es que las cifras de desigualdad autónomas en Chile están aumentando levemente. Creo que está pasando en toda parte del mundo. Siguen aumentando. Un poquitito. Pero ahora dijo el ministro de... Sacó una cifra rara que yo no sé cómo... Bueno, las autónomas siguen aumentando levemente. O sea, hoy en día los ingresos autónomos son más desiguales que hace 15, 20 años atrás, pero cuando uno incluye los instrumentos del Estado, que se incluyen los bonos, los subsidios y todo lo demás, son más igualitarias. O sea, es como que el Estado está compensando... Una parte del esfuerzo del Estado es simplemente jugar defensiva, evitar que la igualdad aumente y mejorar un poquitito. Entonces, la escala del esfuerzo que tú tienes que hacer y el tipo de temas estructurales que tienes que enfrentar, educación, laboral, social, política de desarrollo de sectores productivos, etcétera, 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 la coordinación entre esas políticas hace muy, muy difícil que se enfrente el tema de la desigualdad. Yo lo veo muy probable. Tú tienes ganas de intervenir. No, no, y es que me gusta el análisis. En lo que yo tengo una duda, da la posición más ideológica de Oscar, que es socialista y yo soy más liberal. Entonces, por eso se lo pregunto ya desde la perspectiva más ideológica. Bien, estamos claros que hay que hacer una transformación, sobre todo para bajar la desigualdad. Pero, ¿qué significa eso? Esa reforma integral que dices tú. Porque en el momento en que la libertad de las personas para emprender, para ser más ricas, se limita en algún momento desde arriba para que es, de alguna manera, lo que la doctrina socialista a lo largo del tiempo en el pasado sostuvo. A mí eso me parece una aberración. Es decir, yo entonces te pregunto abierta y claramente, ¿hay que poner un límite a las posibilidades de emprendimiento, de ganar plata y mucha plata en relación, digamos, a aquellos que tienen que primero tener las oportunidades para poder entrar? Un sueldo máximo. Entonces, ahí es donde a mí me da un poco de susto que todo tipo de reformas vayan a limitar las posibilidades individuales de cada uno de nosotros. Yo siento que, bueno, tú eres historiadora. Entonces, yo siento que tu pregunta viene desde la historia. Sí, no, lógico. Y yo creo que en este tema quizá tenemos que dar un paso respecto a la historia. Déjame darte el ejemplo. Hay un conjunto de temas que tradicionalmente han estado enmarcados en la dinámica, por así llamarlo clásicamente, de lucha de clases en Chile. Un tema clásico de eso ha sido el tema laboral, en el cual las regulaciones laborales, estamos hablando de las regulaciones que colocó el hermano del presidente, digamos, cuando era ministro de Trabajo dentro del gobierno militar, tenían como elemento central evitar el conflicto de lucha de clases, evitar la lucha de clases. Tratar de que las relaciones laborales sean, no haya lucha de clases en las relaciones laborales. Sería más cooperativo. Exacto. Mucha cooperación no se incentiva. Lo que se incentiva es que no haya nada, que no haya negociación de ningún tipo. Y justamente la dirección a la cual probablemente uno debería ir en Chile va en la dirección en la cual uno supera la guerra fría, supera esta mirada de que si tú ganas yo pierdo, y se genera un espacio y capacidades de negociación que permitan a las personas ganar todas. Por ejemplo, si un empresario quiere generar un emprendimiento novedoso, que es otro problema que tenemos en Chile, que es que los empresarios suelen hacer bastante lo que han venido haciendo en cierta medida, y los novedosos como que son mal vistos, son como los que se equivocan, son peor vistos. Entonces, si alguien quiere hacer un emprendimiento innovador, probablemente va a necesitar negociar con sus trabajadores condiciones laborales distintas. Porque es distinto cuando uno entra a trabajar en una empresa establecida, si uno entra a trabajar a un holding como demostrador. Exacto, me quitaste la palabra en la mano. Una cosa así tremenda, como CNN, ¿no es cierto? Entonces ahí está todo claramente establecido y tú sabes a lo que entra. Cuando tú entras a trabajar en un emprendimiento nuevo, hay muchas preguntas por resolver. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú generas un código de trabajo, por ejemplo, en la cual eso se puede hacer negociado entre el sindicato y el empresario? Pero no tienen los límites de arriba, esa es la pregunta. O sea, yo creo que a los ingresos altos hay que ponerle alto impuesto. No, eso es otra cosa. Eso creo, y en ese sentido eso es un límite. Pero yo creo, Patricia, que tu unidad histórica en realidad generalmente termina condicionando tu apreciación sobre las discusiones de las políticas públicas desde la historia, como dice Oscar. Yo creo que eso hace rato que ya debiéramos haberlo superado. Yo creo que en Chile no lo hemos superado, no lo hemos superado ni en la forma en que lo discutimos, ni en la forma en que nos sentamos en el Parlamento, ni en la forma en que elegimos a nuestras autoridades. Todo, yo diría que una de las grandes, la gran potencia que tuvo Jaime Guzmán fue haber diseñado un sistema que es redondito. Funciona perfectamente bien redondito. El sistema político, el sistema económico, el sistema laboral, el sistema financiero, etc. Están todos articulados de tal manera de que se apoyan los unos a los otros y crearon lo que hoy día tenemos, con las insuficiencias que tiene y con las ventajas que tiene. Entonces, si uno quiere cambiar esta cosa, efectivamente tiene que tener una mirada sistémica de nuevo. Tiene que preguntarse cuál es el sistema que uno quiere construir. Y cuando uno entra en esa discusión, entonces ahí necesitamos otro tipo de acuerdos que generen otro sistema que sea redondito y que tenga las virtudes dinámicas a lo largo del tiempo que permitan no estar en esta discusión, como dice Oscar, de que lo que tú ganas es lo que yo pierdo. O sea, hay posibilidades y hay muchas posibilidades de que uno construya un sistema distinto en el cual todos acabamos... No hay que haber acuerdos y consensos que es lo que Oscar estima que no está en uno para hoy. Es que hay una mala interpretación, no lo hago nada más. Una mala interpretación. La historia es un instrumento que sirve para unos y para otros. La historia en ese sentido está ahí y no la puedes jamás desconocer. No, pero lo que pasa es que... Espérate, no la puedes dejar de desconocer porque está ahí. Es parte de nosotros mismos y a partir de ahí tú construyes. Lo que no significa... La discusión, lo que yo estoy diciendo... Que tú no te puedas abrir. Justamente te permite ver que había un sistema que Jaime Guzmán de Corredondito justamente porque conoces la historia. ¿Te das cuenta? Pero, pero... Exactamente. Entonces, es lo que no quiero que se pierda de vista cuando lo conversamos. Es de que nosotros seguimos jugando en la misma cancha, con la misma regla del juego, con algunas modificaciones, con algunas modificaciones que... O sea, recordemos de que el impuesto, por ejemplo, el impuesto a las personas máximo durante el gobierno militar era de 50%. Y hoy día es 40%. ¿Y quién lo bajó en la concertación? Entonces, es decir... A mí me gustaría que aprovechemos... Digamos, decir que subir el impuesto marginal a las personas es limitar las posibilidades del emprendimiento. Yo digo un momentito, a ver, el país neoliberal que se construyó en ese momento tenía tasas de impuesto a las personas mucho más... Lo que pasa es que el modelo donde queremos llegar al ser distinto... Por eso le se lo pregunté a Oscar. Porque si el modelo, digamos, al cual... Si queremos disminuir la pobreza, queremos romper las desigualdades, si el modelo redondito que me ofrece, de alguna manera, Oscar, lo personalizo, implica, entre otras cosas, lo que yo te pregunté... El modelo de Oscar implica darle todo el poder a Oscar. No, bueno, pero eso de todas maneras. El modelo de Oscar... Entonces, bueno, frente a eso le voy a decirte que yo voy a ser una rebelde. Una rebelde de todas maneras. No, en ese sentido te lo preguntaba, no en la ideologización chica. Déjame dar un paso adelante para cambiar un poco el tema. A propósito de los temas que vienen, emergentes, la sociedad que viene, y hacer mejor las cosas. Quería meterme un poquito en el tema de la política en temas de droga y combate contra la droga, que se está en el mundo completo reconversando. No ha habido grandes cambios legislativos, pero sí a nivel de la inteligencia en el mundo y de grandes personalidades. Es un tema. Y ahora el senador Rossi dio un aporte en Chile diciendo que él consumía marihuana. Y se han pasado dos cosas. Algunos que han dicho, bien, es un aporte porque permite conversar esto y ver si realmente el tema de la marihuana y el autocultivo es algo razonable dentro de una sociedad como la nuestra. Hasta los más duros, entre ellos varios parlamentarios UDI diciendo que hay que modificar la ley para que cualquier persona que consume droga no pueda tener cargos públicos. Esto es un abanico grande de los que están disponibles para conversar el tema y abordarlo y hacer las correcciones que pudieran hacer falta en una sociedad del siglo XXI. O, ojo, y ese es un tema que también explotan mucho los intelectuales que se han metido en el tema como Mario Vargas Llosa, un premio Nobel de Economía. Varios expresidentes. Varios expresidentes. Uruguay mismo como país, como nación. El presidente actual de Colombia. También. Entonces, ¿por qué? Porque el combate contra la droga es puro y duro. El mazo, el mazazo no está resultando. Está criminalizando, solo criminalizando un tema que es más complejo. Entonces, bueno, para no tomarme la palabra yo, ¿qué opinan de esto, Oscar? ¿Qué opinan? Porque también tiene una mirada económica esto. Para mí es un tema muy doloroso porque parte del exilio mi familia lo vivió en Colombia, que es un país que ha sido desangrado por la política norteamericana de combate a la droga. Trasladar un poco de su violencia hacia ese país, digamos. Hacia un país destruido por este tema. Y yo tengo la impresión de que cuando se toman este tipo de medidas, este enfoque policial, casi nunca las personas perjudicadas son las culpables, por así decirlo. como que termina siendo otras las personas perjudicadas. Y yo soy partidario en este aspecto de que las personas que toman una decisión asuman sus costos. Entonces, si alguien toma la decisión de consumir alcohol, cigarrillos o alguna droga, yo creo que esa persona tiene que ser responsable. Tenemos que legislar para evitar que le traslade costos a otra persona, evitar que los niños sean expuestos a eso, evitar que en los espacios públicos sean expuestos, evitar que estas personas cuando están bajo la influencia de estas distintas sustancias manejen o que se yo hagan determinado tipo de cosas y punto. Como ocurre con el alcohol. Como ocurre con el alcohol. O sea, uno tiene que combatir que el consumo infantil y juvenil en alcohol y en cigarrillos y de hecho se ha logrado mejorar, entiendo el tema del cigarro. Pero bueno, si alguien quiere hacer esto tiene que asumir los costos. Yo no considero deseable que la gente consuma droga y yo no consumo droga. Pero soy completamente partidario de legalizarla en este sentido. Regular. Para que las personas que asumen esto asuman las consecuencias y virtudes de su decisión. Y porque no hacerlo la gente sigue consumiendo igual y genera el mercado ilícito y por lo mismo el dinero negro, el dinero sucio que empieza a corromper las instituciones que es uno de los grandes temas hoy día. Sin duda. Yo estuve en una reunión en República Dominicana en octubre del año pasado donde habían varios expresidentes de América Latina y había también varios ex directores de las unidades policiales que combaten a la droga en América Latina y europeo. El consenso alrededor de esa mesa estábamos hablando de especialistas especialistas yo estaba ahí mirando tratando de educarme me acerqué a esa mesa para escuchar la conversación a mí lo que me llamó la atención es el consenso alrededor de esa mesa de gente especializada era señores aquí tenemos que hacer algo para legalizar las drogas porque si no las legalizamos lo que estamos haciendo es que estamos liquidando las instituciones de nuestros propios países entonces como dice Oscar en Colombia es un verdadero desastre pero en México ni hablar hay una guerra civil y en Chile nosotros nos estamos haciendo los giles pero en realidad el problema de las drogas es bastante serio en una encuesta que se hizo el año pasado en las universidades le preguntaron a un estudiante cuál es el principal problema de la universidad las drogas si tú le preguntas a la gente de los barrios del sur poniente de Santiago cuál es el principal problema de su barrio las drogas si tú le preguntas a los policías si acaso pueden entrar cuando quieran a alguna población no pueden yo lo narré aquí mismo hace un par de semanas atrás la policía el carabinero de Chile ha tenido que salir arrancando de ciertas poblaciones por el poder de fuego que tiene la gente que está en las drogas los jueces de Arica creo que los cambiaron a todos por producto de problemas con las drogas entonces nuestro sistema nuestro propio país cerrar los ojos no va el problema el problema ya está en Chile y tenemos que empezar ahora me gustaría hacer dos cosas yo en primer lugar le voy a hacer un homenaje a un gran economista que murió y que puso este tema hace muchos años ese señor se llama Álvaro Bardón Álvaro Bardón sostuvo durante años y nadie lo inflaba no era tema creían que era una de las locuras de Bardón creían que era una de las locuras de Bardón un hombre más inteligente que conocía tendrían que haber notado que estaba respaldado por Milton Friedman pero claro entonces era la legalización de las drogas especialmente la marihuana es una cuestión sí, la vieja distinción de drogaduras yo soy partidaria de la legalización yo creo que no necesariamente cuando tú legalizas algo tú te conviertes en consumista yo tampoco soy consumidora de drogas ni de marihuana no, porque no nomás pero comparto esto va a parecer raro de nuevo con Landerreche yo voy a tener que empezar a preocupar o tú preocúpate porque yo creo que aquí el tema de los costos de las consecuencias de las acciones personales los deberes y los derechos de las personas y que uno asuma el costo y la libertad del ser humano digamos para poder cumplir es una cuestión que yo no entiendo como todavía estamos discutiendo oye, Rosy hizo un gran aporte porque estamos hablando de esto pero está en un zapato chino que la propia legislación dejó así es bien absurdo porque la legislación no prohíbe el consumo de marihuana en privado sin ponerse de acuerdo lo permite pero por otro lado no permite el autocultivo por lo mismo esa persona tiene que conseguirse es como decirte que la gente si uno se encuentra con marihuana en la calle está ok exactamente alguien dijo el otro día y me pareció genial la comparación dijo mire, esto es como que todo el mundo tiene permiso para manejar pero está prohibida la venta de autos entonces ¿a dónde se consigue un auto? un problema suyo pero usted puede manejar eso es un poco lo que está pasando con esta cosa oye, para cerrar este capítulo de Somos los que conversamos está muy fuerte y me gustaría que lo hagamos en un par de minutos no más que eso porque ya tenemos que irnos el conflicto por el aumento de capital en ERSI que plantea los socios españoles que a su vez son controlados por los italianos por los socios italianos este aumento de capital enorme 8 mil millones de dólares si mal no recuerdo donde dos tercios o más son aportados en bienes o quieren ser aportados en bienes en activos que a su vez fueron tasados nadie sabe bien mucho cómo pero que todo indica que están sobretasados a mí me gustaría que lo conversemos brevemente porque tiene que ver con el tema español fundamentalmente y cómo se engancha con la crisis española Chile está lleno de inversiones españolas no solo en ERSI que controla Endesa se necesita capital parece en España ¿qué pasa con esto? ¿cuál es tu impresión? porque yo sé que es un tema que da para mucho pero en lo medular yo tengo la impresión de que bueno aquí hay un tema con los accionistas mayoritarios y minoritarios que ha ocurrido en varias ocasiones en nuestro país y que yo creo que todavía no está completamente afinada nuestra legislación respecto a protección de los intereses de los accionistas minoritarios en este y en otro tipo de operaciones eso es un problema que tenemos ¿se está perjudicando a los dineros de la AFP? bueno el mercado percibe que sí porque bajó como un ladrillo o sea apenas se anunció esta operación el mercado 6% le quitó bueno una buena parte de valor a esa empresa entonces obviamente que hay al menos la percepción de un perjuicio aquí el problema es el siguiente y es que los reguladores del sector financiero y esto los que hemos estado metidos en esto de alguna vez tienen que tener una actitud mucho más activa de la que quizás estamos teniendo porque las maneras en las cuales los agentes encuentran formas de evadir lo que está estrictamente prohibido o establecido y pasan a llevar por así decirlo el espíritu de las leyes con nuevas triquiñuelas siempre ocurre yo siempre tengo el recuerdo cuando yo comencé a trabajar recién salido de la facultad de economía que fui al banco central y yo era parte del equipo que se la pasaba persiguiendo maneras en las cuales los capitales evadían el encaje y uno siempre tenía que encontrar una nueva manera y siempre tenía que estar actualizando la legislación y eso es así y yo creo que ¿cómo se vincula esto con el tema español? se vincula porque hay necesidades de liquidez en Europa los grandes conglomerados necesitan liquidez entonces si ellos pueden usar Chile para monetizar un activo que no les sirve de nada fantástico o sea por ejemplo el caso más claro este es el caso de uno de los activos que ellos quieren que vender acá en teoría venderlo acá que es el de su filial en Argentina que ellos mismos han dicho que vale cero que es un cacho porque además no les paga entonces lo que quieren es que eso se valga 200 millones lo que ocurre aquí en realidad es lo siguiente los controladores tienen una serie de activos que están repartidos alrededor del mundo que tienen un determinado precio suponte tú el de Argentina vale cero digamos entonces lo que ellos dicen es mire vamos a hacer un aporte de capital vamos a aumentar el capital de la empresa en 8 mil millones de dólares yo aporto mis activos que valen X no sé cuál es la proporción y ustedes aportan plata yo aporto mis activos y ustedes aportan plata entonces yo me quedo con la plata porque yo soy el controlador y yo decido lo que vamos a hacer con la plata de ustedes y la parte que me corresponde a mí es porque yo tengo mis activos inflados ese es el fondo de lo legado pero ¿quién le hace caso a eso? mi pregunta es de ignorante aquí no tengo idea pero el precio del activo lo pone obviamente el dueño el controlador pero tú puedes rechazarlo bueno en eso está la discusión en eso consiste la discusión pero los minoritarios dicen que no iba a aceptar que se retrasara claro porque ellos tienen la posición ellos son controladores y como tales controladores en realidad el hecho de ser controlador lo que te dice es que tú decís lo que pasa no siempre decís chao todo tiene un límite el tema como dice Oscar es que esta cosa puede ser legal pero por lo menos la AFP y yo en este caso estoy de acuerdo con la AFP es ciertamente ilegítimo porque está perdiendo plata todos los chilenos que tienen plata en sus dineros pero todos aquellos que tenemos acciones sabemos que cometemos que asumimos riesgos oye me está retando el director del programa es que nunca hay que olvidarlo oye muchas gracias ha terminado este capítulo de SQC somos los que conversamos con Oscar Daniel Reche como invitados ha sido muy agradable gracias Pati Luis Eduardo acá desde la Universidad de Talca en su sede de Santiago nos vemos la próxima semana gracias chau gracias Chau Chau Gracias por ver el video.